...que dejó este plenario nacional del Frente Amplio. Para eso recibimos a su presidente, Fernando Pereira, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Vamos a entrar después en algunos temas puntuales respecto al plenario, pero un balance general de lo que fue el fin de semana. Tiene una parte muy positiva, que fue la aprobación definitiva del programa del Frente Amplio, que es lo que a la postre va a ser la presentación electoral del Frente Amplio. Los elementos programáticos por los cuales el Frente Amplio quiere volver a gobernar para volver a transformar. Esta parte que, digamos, sería la central del plenario, fue aprobada por unanimidad. Es un trabajo que llevó mucho tiempo, llevó casi un año y medio de construcción colectiva, de científicos, intelectuales, académicos, hombres del deporte y mujeres del deporte, de la cultura, militantes de la estructura, y luego una discusión con la sociedad civil. No se olviden que nosotros visitamos con Diálogos por Uruguay todos los departamentos del país, escuchando qué opinaban las organizaciones de ese proyecto de programa, para luego definirlo con 2.000 uruguayos y uruguayas dentro de un congreso y ahora ratificar su redacción en un plenario. Es decir, es un proceso largo, pero que luego da solidez para que con una mano, con debajo de un brazo, el programa y construir un cambio a la uruguaya. O sea, a partir de los próximos días, a partir de lo que fue la votación del fin de semana, va a aparecer las bases programáticas del Frente Amplio en un documento conjunto y se va a poder analizar entonces cuál es la propuesta del Frente Amplio para el próximo periodo de hoy. Sí, de manera digital rápidamente, en pocas horas. Sí, no estaba todavía, pero digo, va a ser... Pero en pocas horas, en manera papel, en algunos días, porque ellos llevan un trabajo, pero también lo van a poder tener, y luego la militancia Frente Amplista va a tener elementos de programa para salir a visitar los barrios. De hecho, ayer visitamos a Rito La Vitoria con una cantidad de compañeros y compañeras de la zona y de verdad que hay una situación importante al Frente Amplio y sentimos que estamos en un momento importante del Frente Amplio. Sentimos que hay un programa único, aprobado todas sus comisiones dentro de un Congreso, cosa que no sucedía hace dos décadas, con candidatos del Frente Amplio aprobados por unanimidad en su Congreso y que son candidatos potentes, como lo muestran las encuestas, y que nos genera una condición, como mínimo, entre 10 y 12 puntos en las encuestas, adelante de lo que teníamos en las encuestas hace cinco años. Entonces, digamos, en un momento importante del Frente Amplio, contar con el programa para poder explicitarlo con tiempo, construir una política de juntate por Uruguay para construir una elección interna en donde el Frente Amplio la coloque como prioritaria y entonces alcance un número de votos mayor a la que tuvo en el acto electoral anterior, es sin duda fundamental. Para ganar la elección nacional hay que tener una buena interna. También se puede ganar con una interna mala. Lo que digo es que la mejor condición para ganar una interna, para ganar una elección nacional, es tener una muy buena interna. Y en eso estamos trabajando, no solo los candidatos, sino la estructura central del Frente Amplio. Bien. El otro capítulo, más allá de la aprobación de las bases programáticas, tenía que ver con los fallos del Tribunal de Conducta Política. Eran 13 informes, si no me equivoco. Ahí, ¿ese número es habitual para tratar? ¿Se fueron acumulando? ¿Cómo es la dinámica en ese sentido? No, no hemos guardado ninguno. Ninguno. Ahí están los 13 que llegaron, todos los que llegaron al tribunal fueron tratados y se trata por el tribunal. Luego, lo que el plenario tiene que hacer es fallar de acuerdo con el tribunal o, en todo caso, encontrar diferencias y ver el mecanismo para procesarlos. Ayer se aprobaron los 13 fallos, o sea, que el plenario entendió que era necesario dar una aprobación con distintos elementos y me parece que es una conducta que los partidos deberían seguir. Porque, digamos, no es tan fácil que un partido traiga y diga procesé 13 casos de conducta política. Porque supone dolores, supone frustraciones, supone tratar temas que son delicados, supone reunir 200 personas para discutir temas que son de la conducta política, pero bueno, el Frente Amplio ha elegido este camino y yo creo que es un camino que le hace bien a la política por más que no deja de ser doloroso, digamos, ¿no? Cada uno de estos temas que se trata no deja de ser doloroso y que evidencian problemas sociales que Uruguay tiene en toda su sociedad, pero bueno, en la política no deberían estar permitidos. Recién veíamos al alcalde o ahora exalcalde de Los Cerrillos, Rodrigo Roncio, que fue uno de los protagonistas justamente de uno de los fallos del Tribunal de Conducta Política. Él lo que se lo suspendió por cinco años para representar al Frente Amplio y a partir de ahí renuncia al municipio y renuncia al Frente Amplio. Lo que dice es que no se le dieron las mínimas garantías para poder defenderse ante el tribunal y que se le fue dando la información que tenía que responder de a cuenta gotas y eso dificultó una defensa integral de su caso, sin perjuicio de que además hasta por error le enviaron el informe de Casasolmos en vez de enviarle el informe suyo respecto a esa forma en que se trató su caso. ¿Qué dicen desde el Frente Amplio? Lo primero que quisiera decir es cómo se conforma el tribunal. Porque no es que lo conforman electoralmente, los conforman personas con altísima trayectoria política, altísima, con altísima dedicación al Frente Amplio que han tenido, que han sido, digamos, de esas personas que son calificadas por la estructura como las personas que nos dan garantías a todos para que tengan ecuanimidad. Entonces, muchas veces los fallos podrán gustar o no, pero lo que está claro es que tiene una integración en el tribunal, para mi gusto, muy buena, muy buena. Mitad hombre y mitad mujer, ¿no? Mitad hombre y mitad mujeres, de las mujeres, tres de ellas son expertas en género, expertas en feminismo, las que son consultadas por otras organizaciones para el tema, las que construyeron con otras y otros los proyectos de ley, por ejemplo, el proyecto de ley de violencia basada en género u otros proyectos que generaron mayores condiciones de igualdad. Y naturalmente que el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar. y estamos conviviendo en un mismo mundo hombres y mujeres que fuimos formados en una década y hombres y mujeres que militan en la misma fuerza política y que fueron formados en otra época. Y este cambio de época hay que poder procesarlo con la menor cantidad de dolores posibles y eso supone dotarnos de un organismo que nos dé certezas a todos. Pero entiendo que alguien dijera antes de la presentación de un caso, bueno, este tribunal hay que cambiarlo porque yo eso lo entiendo. Pero luego que todos admitimos que este es el tribunal que juzga la conducta política de los Frente Amplista, acá no hay un poder judicial, acá no hay una fiscalía, acá hay un organismo que juzga conductas políticas y éticas de sus miembros y llega a conclusiones preliminares que no tienen nada que ver con lo que luego va a pasar en la justicia o puede siquiera llegar el caso a la justicia. La mayoría de ellos no llegaron a la justicia. Lo que pasa es que el término conducta política, porque no incluye la palabra ética, por ejemplo, porque, pongo un ejemplo, vamos a suponer que un diputado del Frente Amplio desarrolla una posición política opuesta a la del Frente Amplio, en un tema importante coincide 100% con otras posiciones opuestas a la del Frente Amplio. Eso sería una conducta política extraña y quizás pudiera ser condenada. Ahora éticamente simplemente es una conducta política. Claro, esa conducta política puede juzgarse. Puede juzgarse. ¿Ese tipo de conductas es la que juzga el Tribunal Ética Política? Esas y las de acoso a partir del protocolo de violencia basada en género. Claro, no es fácil entender que este sea uno de los pocos partidos en el mundo que tenga un protocolo de violencia basada en género, porque estaba muy normalizada que esa violencia política existiera y nadie hiciera nada. Bueno, en el Frente Amplio no pasa eso. Si hay actos de violencia son analizados por un grupo de expertas que luego consultan a otras expertas para conocer la opinión. Bueno, garantías hay. ¿Y el Tribunal de Ética Política falla por unanimidad? En estos casos, sí. En otros, no. En este caso, claramente unanimidad. En este caso, en el de Olmos, que ahora vamos a entrar en todo caso... Pero, perdón, estábamos hablando de Ronce. De Ronce, en el de Ronce fue por unanimidad. Bien. Ahora entramos en los detalles de lo que se habló en el plenario en el caso de la denuncia. No, en muchos detalles yo no voy a entrar porque confío en la organización como mecanismo. Entiendo que ustedes tengan fuentes, yo los felicito. El Frente Amplio no les va a investigar las fuentes. Probablemente el Ministerio del Interior sí. No, bueno, afuera no. Acaban de investigar una fuente en el Ministerio del Interior o están buscándola. Pero yo no voy a ir a la velocidad de las fuentes. de las fuentes que hagan lo que mejor le parezca. Mi pregunta iba a cómo habías visto vos la llegada del caso de Martina al Tribunal de Conducta Política porque ella hace una denuncia o ella habla con su sector político, María Frente Amplista, y no es ella la que lleva el caso al Tribunal de Conducta. Es el sector. Eso es lo que se espera que se haga o es mejor o es esperable que la que lo haga sea la propia denunciante. Lo que es esperable es que lo haga de la denunciante y si no lo hace la denunciante y no tiene aval, el presidente del Frente Amplio no hace funcionar la denuncia. O sea, a mí me llegó la denuncia de Marea, pero yo no la entregué al Tribunal hasta tanto no hubo una denuncia de Martín. Es decir, no es que esté prohibido presentar una denuncia, pero ¿cómo actúa el protocolo? Solo se puede actuar si hay una denuncia o una autorización de la denuncia de quién es? Se siente víctima, ¿no? Perdón, pero lo que tengo entendido es que, por lo que dice el propio informe del Tribunal de Conducta Política, dice que con fecha del 21 de noviembre presenta la denuncia Martina Casas ante la presidencia del Frente Amplio, pero dice, previamente tomó intervención el sector Marea Frente Amplista que adoptó medidas cautelares y inició una investigación de los hechos y recibió los descargos presentados por el denunciado Gustavo Olmos. De esas actuaciones tomó conocimiento del TCP por envío de fuerza renovadora por nota del 20 de noviembre, un día antes. O sea, el Tribunal de Conducta Política dice que un día antes por el envío de fuerza renovadora tomó conocimiento de la denuncia. El presidente del Frente Amplio quien activa el procedimiento de conducta política no lo entregó hasta el 21. Cuando se entregó el informe Martina se entregó el de Marea Frente Amplista. Una segunda copia por lo que entiendo porque ellos habían recibido una del 20. La que funciona, la que vale. La que es para el procedimiento. La que es para el procedimiento. Claro, pero María Frente Amplista toma su decisión de entregarlo antes, por sí, antes de que ella lo valara. María Frente Amplista toma la decisión de llevarlo. La presidencia del Frente Amplio entiende que le falta el aval de la denunciada. No es la forma, la que toma el sector no es la forma. Bueno, puede ser o no la forma porque puede procesar el caso porque tomó medidas cautelares que yo, por ejemplo, apoyo. No puede tomar medidas cautelares si no procesa el sector porque quién puede tomar medidas cautelares en ese caso si los dos pertenecen al mismo sector. El sector para tomar esas medidas cautelares actuó. A partir de su actuación entendió que debía elevar una denuncia al Tribunal de Conducta Política. La Presidenta entendió analizando el protocolo y analizando el estatuto del Frente Amplio que no correspondía procesar la denuncia. Al otro día llegó la denuncia de la diputada suplente Martina Casas y ahí se entregaron todos los documentos. Me parece que lo que apunta Paula es si va a haber o si hubo alguna discusión o observación respecto a esa actitud del sector porque ni siquiera sabemos si la denuncia de Martina Casas hubiese terminado. Ella en una de las entrevistas que dio en estos días previo a la discusión del plenario decía que se había sentido presionada a presentar la denuncia porque cuando lo estaba meditando es que llega la denuncia o la notificación de parte del sector al Tribunal de Conducta Política y con eso terminó disparando que ella también lo hiciera con lo cual ella contaba ya dice en mis declaraciones ante el Tribunal de Conducta Política lo hice en gran parte llorando todavía no estaba preparada para hacer eso o sea da la impresión de que se empujó una situación que no sabemos qué actitud hubiese tomado ella si eso no se hubiese dado es un contrafáctico como es contrafáctico pero la pregunta es si el Frente Amplio toma alguna toma nota de esto y se genera alguna discusión respecto a la actitud que tomó el sector en ese sentido sin perjuicio de que la resolución a la que llega después cuando entra a investigar el caso en la previa es decir el protocolo es claro sobre lo que hay que hacer la presidencia del Frente Amplio hizo lo que hay que hacer cuando digo la presidencia del Frente Amplio me refiero a un equipo no a una persona pero parece bastante claro que el sector no lo hizo en ese sentido no se cuidó la denuncia el sector entendió que tenía que comunicar un conjunto de acciones que había tomado y entre ellos una denuncia para que el Frente Amplio fuera quien adoptara esa decisión al Frente Amplio lo que le faltaba de esa denuncia es que hubiera consentimiento de la víctima en tanto eso sucedía no entregó el documento y quedó en la presidencia del Frente Amplio pero te parece que el sector cuidó a la denunciante en la forma en que procedió bueno el tribunal entiende que hubo una posición adecuada del sector lo que es discutible es la denuncia pero bueno si tiene elementos tiene que procesarlo si de última el Frente Amplio tiene que ser el freno a que la denuncia no se ejecute porque no cumple con todas las variables que dice el protocolo ¿pero volverían a recorrer el mismo camino o serían más prudentes frente a qué pasos dar? bueno yo lo que creo es que hay que esconderlo de abajo de la alfombra y escondido no estuvo ni un solo día o sea como son procesos complejos de una legislación nueva de una forma de hacer política puede haber errores y de hecho el tribunal construye una serie de errores y de procedimientos que nosotros tenemos que corregir luego lo que nadie puede decir en el Uruguay este caso como tenía dos diputados involucrados el Frente Amplio lo guardó lo durmió lo dejó para después el proceso electoral ni en este caso ni en otros que tienen impacto y que obviamente sería deseable que no sucedieran ¿quién va a querer tener estos casos dentro de su fuerza política? ahora si se tienen hay que poderlos procesar y hay que tener organismos en los que uno confíe para poderlos procesar con seriedad si ustedes me preguntan el Tribunal de Conducta Política procesa los casos con seriedad yo le digo con extrema seriedad ¿y con cuidado a la víctima? y con cuidado a la víctima y con cuidado a las víctimas con cuidado a todas las partes pero especialmente con cuidado a la víctima no olvidemos que en este tribunal insisto hay expertas en el tema están parte de quienes construyeron las leyes que de última generaron mejores condiciones para la igualdad entre hombres y mujeres pero en esta sociedad convivimos personas que todavía no entendimos que esos cambios se están procesando sobre ese tema te quiero preguntar estamos hablando de cuidado a la víctima y también me interesa poner el tema de las garantías para las partes ayer una de las cosas que se hablaba era sobre si Olmos tiene que volver o no al Parlamento yo por mi parte hablé con algunos dirigentes que entienden que hasta que la justicia no se pronuncie no es el momento hay otros que entienden que si debe volver al Parlamento ¿qué es lo que vos pensás sobre esto? pero están discutiendo sobre algo inexistente Olmos no dejó su banca por una decisión del Frente Amplio Olmos dejó su banca y pidió licencia por una decisión suya y de su sector con lo cual el Frente Amplio no va a resolver que va a ser Olmos no tiene por qué resolverlo no está entre sus facultades pero es algo que va a analizar el sector no el Frente Amplio no el sector es otra cosa el sector lo va a analizar yo no formo parte del sector así que no le voy a poder contar cómo pero sos el presidente del Frente Amplio y me parece que es interesante pero insisto si el Frente Amplio hubiera pedido la medida o si la hubiera tomado que la podría llegar a tomar en un órgano colectivo entonces el Frente Amplio tendría que resolver qué pasa con Olmos ahora después de este fallo en tanto el Frente Amplio no tomó la medida quien tiene que resolverlo es fuerza renovadora marea frente amplista y supongo que en conversación con Olmos a lo que voy es si marea frente amplista resuelve que debe retomar su banca después de esta licencia que él pide estando el tema tanto la justicia laboral como penal es oportuno es adecuado que retome la banca saquemos el caso de Olmos saquemos usted cree que una denuncia en un juzgado inhabilita a alguien a hacer política porque si es así nos van a colocar a todos una denuncia y todos vamos a decir no hacemos política hasta que la justicia no falle como la justicia no tiene los tiempos de la política eso puede ser años y usted cree que la política tiene que someterse a las denuncias penales no luego hay una discusión más de fondo que no tiene que ver con que esté el caso en la justicia es si es conveniente para el sector político que Olmos vuelva a la banca o no pero no voy a procesar yo esa discusión pero conveniente en qué términos porque si no es porque el caso está en la justicia ¿por qué sería? bueno valoraciones políticas valoraciones de cuánto cuántas dificultades generó esta situación dentro de su sector político discusiones de fondo sobre qué van a hacer para el futuro en fin me parece que hay un conjunto de cosas en las que yo no tengo que intervenir pero intervino en todas las que pude contribuí a todas las que pude eso son medidas cautelares es garantizar el cobro del salario por parte de la diputada suplente el garantizar que estuviera cuidada durante ese tiempo e insisto siempre hay posibilidades de hacerlo mejor pero no es que no se tomaron garantías como bien dice el tribunal se tomaron todas las garantías para darle seguridad a todas las partes nadie está diciendo lo contrario no lo que digo es que a veces colocamos como real cosas que no tienen nada que ver como ciertas por ejemplo que si algo está judicializado la persona tuviera que dejar de hacer su actividad permanente yo estuve judicializado a mí me hicieron un juicio por difamación e injuria por venir acá a conversar con ustedes sobre un caso de o sea por desayunos informales por venir acá a discutir un caso que era el caso Asteciano y donde me pronuncié sobre si se estaba actuando conforme a derecho o no la explica del Fosati claro absurdo pero tuve que estar ahí ahora también está denunciado Olmos por cosas Olmos no Ortuño por cosas que dijo acá en fin es que no se puede venir un detalle un detalle nada más este caso de Casas Olmos y lo sumo a la denuncia que hizo pública Romina Celeste pero que no es de ella sino de otra persona trans sobre Yamandu Orsi sobre el precandidato ponen en cuestión ese paradigma de que la víctima si denuncia tiene razón dicho así como vos lo decís yo no lo diría yo creo que se caricaturiza el Frente Amplio en una cantidad de cosas yo parto de esta base que cuando una mujer denuncia no hay por qué poner la denuncia ante la de juicio hay una denuncia y en este país en el Uruguay hemos ocultado la violencia basada en género la violencia intrafamiliar la violencia política durante décadas décadas de hecho si vos seguiste las noticias sindicales pero si seguís la política había un momento donde la foto de los partidos políticos eran todos varones es que no había mujeres capaces no es que estaban de alguna manera postergadas por una conducta patriarcal de las organizaciones políticas entonces digamos cuando cambia esto por la lucha del feminismo la sociedad tiene que volver a reordenar sus valores y reordenar sus valores en el medio que todavía estás vivo y tenés 60 o 70 años supone un proceso complejo entonces cuando uno dice en principio hay que creerle a la víctima luego tiene otros condimentos como han explicado tiene es posible ser creíble quien habla es la víctima la víctima que habla hace creíble el caso nosotros esas consideraciones hasta el caso Orsi no formaban parte yo les muestro la entrevista que me hicieron en Canal 4 donde digo claramente que no nos íbamos a pronunciar hasta que no hubiera contundencia en un caso también estuvo en la justicia y no lo hicimos me interesaba repasar otra entrevista que habías dado hace cuestión de un mes en el programa Punto de Encuentro en Universal yo ahí le quiero hacer una aclaración era un espacio lúdico está clarísimo no es que está clarísimo es que solo podés responder consigo con no no pero hiciste una aclaración yo hice una aclaración sobre el caso que a mí me correspondía que era Olmo Casas pero con apreciaciones con apreciaciones generales que uno entiende que se van a aplicar pero cuál era si yo hablo no pero si yo hablo en nombre en el caso Martina Casas y Olmos y me expreso públicamente condiciono el caso si hablo sobre otros casos no si habla el presidente sobre que es ni más ni menos que el presidente de todos los uruguayos y el ministro del interior sobre el caso Penadez condiciona el trabajo de la fiscalía yo a lo que me refería es que nuestras intervenciones no deberían interferir en las decisiones que un tribunal independiente tiene que tomar en eso estoy convencido que hay que hacerlo vamos a verlo y haces las aclaraciones que entiendas pertinentes es verdad esto era sobre el final de la entrevista en punto de encuentro era un espacio de sí o no no se respetó esa consigna se avanzó un poco más en algunas explicaciones que son las que vamos a compartir ahora vamos a escucharlo ¿Le creyó desde el principio la denuncia a Romina Celeste contra Penadez? ¿Y le cree a Martina Casas cuando dice que Olmos la acosó? En principio siempre creo después hay que tiene que haber una investigación tiene que haber un proceso en principio cuando hay una víctima que denuncia yo parto de la base que hay que creer y luego investigar creo que los errores de la calle y Heber no es no creer en el amigo el amigo se puede creer yo creo en mis amigos lo que cuando uno ejerce un cargo como el que le toca a la calle como el que le toca a Heber o como el que me toca a mí tiene que darle igualdad de oportunidades a todos y colocar opiniones de quienes tienen poder en el Uruguay es flechar la cancha entonces me da la impresión de que lo que uno tiene que hacer es dejar que procesen en este caso los organismos de conducta política del Frente Amplio el Poder Judicial el Ministerio de Trabajo dejar que actúen dejar que trabajen sin presiones bueno esto es lo que no ha pasado durante este periodo en el que vimos un montón de presiones y eso fue por presión del gobierno ya lo presentaba me habilitás a hacerte la misma pregunta a Olmos le crees yo le creo a la víctima y luego puede ser todo lo contrario pero es una forma de ver el mundo creo que en la sociedad en la que vivimos los hombres hemos abusado del poder tanto que si alguna vez nos toca pagar un precio inmerecido nos toca pero tiene que ser la justicia la que laude entiendo que uno que un tiempo puede ser duro para la persona me puede tocar a mí o a vos o a vos y las manchas quedan pero y a veces las manchas quedan pero muchas más manchas quedan mujeres que fueron vapuleadas en el trabajo que no las dejaron opinar que las acosan en su lugar de laburo que las acosan sexualmente que hacen propuestas indebidas entonces también cambiar nuestra masculinidad depende en cierta medida de que la sociedad cambie y ese cambio solo es posible si cambiamos nuestra masculinidad dos temas me surgen ahí primero vos decías colocar opiniones de quienes tienen poder en el Uruguay y flechar la cancha vos incluso te incluías dentro de ese grupo yo estaba el tema Martina Olmos si me incluía si yo hubiera opinado del tema durante el proceso hubiera inclinado la cancha y no lo hice obviamente no lo hice ¿no te referís a la justicia en sí como presidente del Frente Amplio? ¿se puede opinar ustedes como los vio opinar? porque yo digamos la libertad no se perdió no yo lo que digo es un valor que yo tengo que es hija o hijo de lo que he visto sufren las mujeres en el mundo actual y ni que hablar hace alguna década que sufren hostigamientos acosos invitaciones a tener relaciones exceso afectivo para mejorar su condición de trabajo eso lo viví siendo dirigente sindical ¿cómo se cambia esto? con prácticas claras y en el medio de esto puede haber víctimas como dije ahí puede haber hay que trabajar para evitarlas y sí hay que colocar recursos necesarios en los juzgados de familia no puede ser donde se define la vida de persona que las carpetas hagan cola para un laudo sobre distintas circunstancias entonces digamos el problema de la creencia es muy difícil creer más que yo en el Frente Amplio porque yo creo en Dios pero acá no se trata de una creencia cuando hay una víctima que denuncia uno tiene que prestar atención incluso los grados lo que llama la atención respecto al caso Orsi el caso Orsi no denuncia una víctima denuncia hay una ahora ya hay una denuncia renuncia denuncia Romina Celeste que no era víctima que dice que hace dos años le contó una mujer trans una experiencia que había vivido y esto no es una víctima esta es una mujer política que es miembro del Partido Nacional que tiene una lista registrada en el Partido Nacional que tiene una agrupación y que inicia una campaña desde mi punto de vista sucia y que cuenta con recursos para hacerla pero no pueden ser son excluyentes que Romina Celeste esté siendo un uso político de la situación y crearle a la víctima de que eso efectivamente le pasó nosotros llegamos a la conclusión de que hay en el relato un conjunto de incongruencias eso significa que no se tiene que procesar lo que la víctima denuncia al contrario pero como ustedes habrán leído en los medios públicos o en los medios de comunicación la fiscal que le toca dice que tiene ahora un tribunal de concursos para fiscales adjuntos luego el caso de un niño bueno mientras tanto que hace la política porque yo deposito mi confianza en la fiscalía no es que todos los partidos hagan lo mismo pero el Frente Amplio si deposita el Frente Amplio quiere nombrar un fiscal de corte definitivo que nos dé garantías a todos y se lo hemos planteado si al presidente del directorio entonces digamos cuál es el problema que yo entiendo que tenemos es que mientras tanto inició una campaña electoral y se conjuntaron un conjunto de acciones que son de alta provocación porque no puede ser natural ni para ninguna de ustedes cuatro que alguien de otro partido se presente en un acto como se había presentado en la bienvenida a Lula en la intendencia de Montevideo armar lío porque cuando alguien se presenta en un acto así es armar lío no puede ser natural no es que es un conflicto con el Frente Amplio ya ha tenido conflictos con periodistas que están por la doaza en fiscalía no sé en qué va a terminar ya ha tenido una serie de conflictos y además se amigaron me parece bueno pero si se amigaron no es que el tema desaparece cuando vos te amigás con alguien no es que el motivo que trajo el problema desapareció el problema es que probablemente digas la perdoné o lo perdoné y damos por terminado el tema hay un conjunto de acciones de esta mujer trans que son de farándula y nosotros tenemos que elegir en qué país queremos vivir la víctima no a Romina a la víctima le creo o no le creo a la víctima en principio le creo lo que creo que tiene muchas incongruencias el relato de la víctima claro pero es difícil yo conocí porque como usted sabe tú sabes porque cubrías en esa época lo sindical nosotros estuvimos en la conformación del primer sindicato de trabajadoras sexuales del Uruguay que no es el nombre actual tenía otro y en ese momento tomamos nota de la vida que tienen las prostitutas en Uruguay pero fundamentalmente las mujeres trans la violencia a que son sometidas entonces probablemente la totalidad de las mujeres trans en ejercicio de la profesión hayan sido violentadas de esta u otra manera eso es creíble totalmente creíble luego que Yamandú 10 años después porque Yamandú hace 5 o 6 años que está como ustedes saben entre las 4 figuras públicas más conocidas de Uruguay de cualquier otra persona podría decir hasta de mí podría decir bueno puede no conocerme entonces el problema ¿dónde está acá? hoy si hay tiempo o no para dilucidar la fiscalía o si hay que tomar una decisión y tomar los riesgos que haya que tomar que no tiene que ver solo con la confianza en uno de los candidatos del Frente Amplio que tiene que ver con la conducta política que ese candidato ha tenido a lo largo de mucho tiempo Fernando pero la posición yo le creo a la víctima que fue la que el Frente Amplio ha manifestado casi de manera histórica parece un poco desarmarse no dice en principio si viste la noticia de Universal en principio yo le creo a la víctima pero luego hay que hacer el proceso claro pero en principio le creemos a la víctima pero en simultáneo salimos a decir a la prensa que miente o que se confunde o que adelantan cuál va a ser el fallo de la justicia en relación al caso o que incluso ubican a la víctima como parte de un aparato millonario que financia una campaña sucia y si no forma parte la utilizan para llegar a los mismos resultados todo eso de alguna manera no es descuidar a la víctima bueno campaña sucia hay el problema es que puede no estar formando parte de esa campaña sucia la víctima pero campaña sucia la hay usted si quiere hacer una denuncia como hizo la víctima va a la comisaría y denuncia no arma una campaña de expectativa al otro día da la noticia agravia agravia a una persona por su color de piel nos agravia a todos las cosas que ha dicho a mí lo que pasa es que a mí no me duele yo hace mucho tiempo que aprendí como cristiano que solo te puede hacer doler el que tiene valores para hacerte doler y si no no me hace doler ahora vos entendés que se coloca agravios como los que vive colocando contra nosotros pero incluso contra gente de su partido bueno esa farándula no es para la política uruguaya y acá tenemos que decir en qué país queremos vivir yo quiero vivir en un país donde los domingos pueda compartir un asado con alguien del partido nacional aún siendo presidente del Frente Amplio como lo hago muy a menudo y conversemos de política y de religión porque no hay temas vedados en las mesas de los uruguayos quiero seguir en el país donde no se investiga a los periodistas donde no se le impide publicar notas en sus periódicos quiero vivir en un país donde no se persigan senadores donde no haya espionajes a senadores entonces hay una cuestión de cosas una cuestión de cosas que son humanas que son de nuestra convivencia que tenemos que llegar para resolverlas no se puede hacer cualquier cosa en el Uruguay no se puede hostigar periodistas ni se puede hostigar la libertad de expresión ni se puede hacer cosas como las que hemos vivido en este tiempo por ejemplo hasta ahora se había banalizado la discusión de si había espionaje sobre Vergara y Charles Carrera ahora la persona admite que espió lo que no dice es quién le pagó quién lo contrató quién tenía el objetivo de levantar las denuncias pero ahora el hecho el delito ya se demostró ¿qué dice el presidente que banalizó este tema? porque lo banalizó nada hasta ahora nada entonces lo que le digo con esto es por supuesto que podemos cometer errores porque partir de la base de que quienes hacemos política no nos equivocamos como quien hace periodismo no se equivoca nunca es partir de un instrumento de soberbia que yo no tengo yo parto de la base de que cambio de opinión cada vez que la vida me demuestra que tuve una posición equivocada cada vez y esto muchas veces me lleva a reflexión conversar con otros llego con una idea y la cambio discutiendo con un colectivo y acá lo mismo una conversación franca es en qué país queremos vivir y yo quiero vivir en este país yo puedo polemizar con Hegel o con la calle o con cualquier integrante del partido nacional lo que no puede pasar es que lleguen a estos niveles las discusiones ¿verdad? entonces cuando se dice el frente amplio dice que el partido nacional está atrás de esta operación yo digo que ya le comuniqué pero no ahora después del partido en el mismo momento le comuniqué al presidente del directorio que el frente amplio no tenía dudas de que el partido nacional estructuralmente no estaba atrás de esta campaña sucia pero que si tenía un miembro que tenía una agrupación registrada y un número de lista que estaba con lo cual desde mi punto de vista los partidos tienen que tomar acciones pero cuando dijo que era una campaña sin precedentes parecía entenderse que no se refería a una militante que es casi marginal en el partido nacional sino a una estructura grande claro una estructura grande pero nos referimos a estructuras que están por encima de los partidos que hay detrás de Romina Celeste nadie lo sabe lo que todos sabemos que tiene un costo hacer lo que hace Romina Celeste no es que publica una noticia en una página como puedo tener yo y dejo que las cosas funcionen orgánicamente eso tiene un costo que participen de esa reactivación cuentas en el exterior que nuestros técnicos se están investigando tiene un costo y este costo nadie explica a quien lo paga pero concretamente que es lo que estoy tratando de preguntarte hace rato ¿qué es lo que vos entendés cuando decís que hay una campaña sucia con la figura de Romina Celeste como principal difusora de todo esto más allá de no saber quién está detrás vos qué crees que el partido nacional debería ser porque está bien yo la otra vez decía capaz que estoy equivocada pero es una militante si a cada militante que hace cosas con las que uno no está de acuerdo lo vas a no sé echar no sé cuál es tu decisión no es alguien que tiene una lista y una agrupación perdóname pero está cometiendo un error bueno por eso te digo yo pensaba reflexionaba sobre eso ahora pienso está bien tiene una agrupación tiene una lista ¿qué tendría que hacer el partido nacional? lo que entienda igual que el frente juzga éticamente a sus militantes juzgará el partido nacional pero debería tomar alguna acción debería por ejemplo decirle no mira no podés presentarte esto no no sé si no podés presentarte pero tiene que estudiar el caso lo que no puede decir no tengo nada que ver la duda que me surge es dejando de lado el hecho de la presencia de Romina Celeste en algunos actos donde vos decís que eso es ir a provocar y bueno por eso quiero dejar de lado ese asunto respecto a la denuncia ¿qué es lo que debería hacer el partido nacional en la medida que el tema está en la justicia? eso no es sobre la denuncia no dije ¿y sobre qué? ¿cuáles son los motivos? acá lo que hay no es una denuncia de una persona que fue víctima es de una dirigente política de una agrupación del partido nacional que hace una dura acusación sobre uno de los candidatos del frente yo no digo que la víctima no apareció digo que hubo tantos juegos no va a denunciar si no me hace una denuncia todos lo escuchamos los cambios que han existido en esta campaña han sido enormes no va a denunciar si no me denuncia si me denuncia va a denunciar tendría que denunciar otros que nos dicen que la justicia es la que lauda la verdad la justicia no lauda la verdad la justicia es lo que lauda si hubo delitos o no entonces digamos vamos mezclando temas la denuncia de Romina va sobre un testimonio que después se presenta ante una seccional policial refrendando la denuncia bueno ahora está en la justicia que ha dicho Orsi y que ha dicho el Frente Amplio ahora se va a esperar a la justicia se va a esperar a la justicia vamos a dejar de trabajar pero en tanto le estás pidiendo al partido nacional que haga que en relación a eso que dijo Romina Celeste cuyo testimonio apareció que tome las acciones que crea conveniente que no es la nada pero cuáles serían si la justicia fuera una integrante del Frente Amplio ahora yo le pediría que pasara al Tribunal de Conducta Política porque esta no es la forma ¿por hacerse eco de un testimonio? no porque porque no es hacerse eco o denuncia pues puede denunciar pero se denunció pasaron dos días pero se denunció días después diciendo que no se iba a denunciar yo lo que digo ¿cuándo se procesa una denuncia? cuando entra la policía cuando ese día entra una denuncia policial y va una fiscal como verás el tiempo de la justicia no es el tiempo de la campaña política con lo cual nadie va a dejar supeditada su campaña política a lo que una fiscalía pueda procesar no se sabe en cuántos meses entonces es el elemento electoral lo que hace cambiar la posición no, no, no es pero obviamente si usted en una campaña se la pueden dinamitar porque hasta ahora no lo habían dicho los partidos los partidos tienen que protegerse de que cualquier denuncia no pueda aparecer esto es la ley mínima ¿qué tiene que hacer el Frente Amplio? esperar a la justicia por un lado claramente y actuar en política también claramente y eso no es descreer de la víctima es descreer de una campaña que tiene un conjunto de elementos que nos llevan a pensar de que acá hay un plano que algunos especialistas lo llaman esmerilar al candidato es decir, irle gastando la credibilidad que tenía la sociedad y bueno nosotros no vamos a permitir que eso se haga por vías lógicas y luego insisto en qué país queremos vivir porque también todos nosotros escuchamos el audio o todos no sé si todos pero la mayoría de nosotros el audio que era falso de una militante del MPP parte de una campaña también todos nosotros escuchamos pocas horas después del testimonio pocas horas después todos nos damos cuenta que hay una cosa orquestada o por lo menos nosotros los frentaplistas o la mayoría de los frentaplistas entonces digamos ¿cómo hay que procesar este tema? con tranquilidad con la tranquilidad que da digamos pertenecer a una fuerza política de que de ser cierto un hecho de este tipo no lo va a esconder no lo va a suspender hasta que venga el próximo proceso electoral digamos nosotros hemos visto casos acá duro que se terminó sancionando un dirigente y devolviéndolo al partido sin explicar ¿por qué? está Pablo Iturralde esperando para la entrevista y ya tenemos que recibirlo concretamente le pediste que tomar acciones directas con Romina Celeste no le dije que nosotros entendíamos que el tipo de política que estaba haciendo Romina Celeste en el Uruguay iba en contra de la convivencia democrática que los uruguayos habíamos construido hace 40 años por la cual yo puedo hablar con él en cualquier momento del día y él conmigo salvo que estemos en una actividad que podemos tener diferencias pero que luego podemos sentarnos a tomar un café y yo no quisiera que eso en la política se muriera porque nosotros por momentos somos estrictamente muy duros con la política uruguaya pero ojalá en todos los países de América Latina la política fuera similar a la política uruguaya e incluso diría ojalá que en buena parte del mundo la forma de hacer política tuviera alguna similitud con la política uruguaya entonces digamos ¿qué estamos discutiendo hoy? porque no estamos discutiendo un caso en particular es que cualquier denuncia puede enlodar una campaña electoral es que nos vamos a acostumbrar a que la gente a que los JJ Randón hagan campañas sucias en Uruguay y esos sean nuestros asesores de campaña porque no es un invento del Frente Amplio que eso sitió a la interna del partido que pertenece a Pablo y se lo hizo un candidato a quien luego fue presidente de la república luego si pasó a la cuenta de los olvido luego si se perdonó yo ahí no laudo yo he perdonado cosas iguales peores más o menos y el perdón es una cosa importante lo que no nos tenemos que acostumbrar es que ni en una campaña interna ni en una campaña nacional sea el enchastre la forma de hacer política luego que las diferencias de ideas de procedimientos de cuestionamientos del país en donde queremos vivir esté en discusión es riquísimo para la sociedad luego que la vehemencia nos lleve a discutir temas que son importantes obviamente que sí pero la vehemencia no puede ser confundida con campañas que desde nuestro punto de vista son sucias bien Fernando Pereira muchísimas gracias a las órdenes un placer como siempre gracias hacemos chau chau ¡Gracias!